Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fleet The Facility, en un servidor público Y bueno, ya es la tercera vez que digo esto y las tornas han cambiado bastantes ¿Por qué? Porque en la primera vez dije algo así como Bueno, tenemos a Manu aquí con nosotros, el resto ya estaba aquí En la siguiente dije, bueno, ya hay dos de antes y dos de después Yo creo que en esta partida ya todos son nuevos y todos son seguidores y todos han entrado a través de mi perfil Porque de verdad que esto ha ido cambiando bastante La buena suerte es que Manu está de nuestro lado, que es el nivel más alto de todos La mala es que el siguiente, que también es bastante alto, es la bestia Encima en un mapa que se nos puede complicar bastante Pero creo, confío en que tenemos un gran equipo Y que las cosas van a salir bien Ahora mismo estoy dudando, estoy un poco Venga ya, ¿cómo sabía que estaba ahí? No puede ser esta mala suerte Solo quería ponerme ahí para luego ir y no sé Todo mal Pero bueno, a lo mejor porque la puerta estaba abierta Se intuye Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque estaba yendo a otro lado en capsular Me había arrepentido de la vuelta para ponerme aquí Ha sido medio rara la situación Pero no se le gustará más esta cápsula Lo que estaba intentando Ostras, todos mis compañeros juntos, ¿eh? Y yo tomo la peor decisión de todas Espectacular Igual están todos por aquí Así que no tengo tanto miedo en este momento Lo peor que podría pasar Ay, pensaba que llegaba, ¿eh? Es que de repente tirase a varios por el mismo sitio Uy, no, 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 no Basta, basta, que al final me muero O sea, esperad un momento a que la bestia se vaya o cualquier cosa Para venir a salvarme Tío Es que, ¿a qué me muero? Madre mía, del amor bendito ¡Pero déjame en paz! Y encapsula el que tienes ahí Tirar el suelo de tres en cuatro horas Y olvídate de mí un poco, por favor ¡Qué exageración! Oye, ya está Lo he pasado suficientemente mal para el poco rato que llevamos Creo que la bestia me está viendo A mí la pequeña sensación Lo único que sé es que ya he perdido un montón de vida Y que yo, en particular, no debería de arriesgarme como que tantísimo O sea, ya estamos ahí, ahí Ay, 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 no, 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 yo me voy, no cierro Ahí dejo un poco la cuestión ¡Ay, socorro! Está difícil, está difícil, ahora vamos Vale, vale, vale Estamos viendo desde aquí un poco la situación ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, me quito el ordenador! ¡Woohoo! Lo hemos conseguido, ahora no me importa nada ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, al menos me he llevado los puntos, oye Vale, 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 vale Ahí está Perfecto Lo hemos conseguido, no me lo creo Ha estado difícil, ¿eh? Me he puesto nerviosa, digo yo Y ya, a mí la bestia aquí me pilla de una He tenido la suerte de que no Pero igual Solo es un ordenador el que hemos conseguido ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! O sea, tal cual Así, de frente no lo hemos cruzado Vamos a ver Si al final me colocan a algún lado Vale Le salvan Ya tiene bastante poca vida Y vuelve a la misma cápsula, oye Porque está todo el rato poniendo a todo el mundo en la misma cápsula Teniendo tanto ¡Ay, no te creo! No te creo lo que le acaba de ocurrir Se ha quedado parada contra el árbol Eso es lo que me pasa a mí No lo veo y me quedo ahí tiesísima Vale, va a venir hasta aquí Va a venir hasta aquí Va a venir hasta aquí ¡Yo no puedo verme! Viene hasta aquí Vale Ah, pues mira La ha conseguido poner en otro lado Milagro bendito ese Vamos a ver Está arriba, ¿verdad? Uy, la Alina la vamos a perder A Alina siento que la vamos a perder En cualquier momento No sé qué ha pasado He cerrado puertas Y no sé ni de dónde La verdad No tengo ni idea De a quién ha capturado Pero golpe ha sonado ahí Fijo ¿Tiene a alguien? Tiene a alguien Tiene a alguien ¡Ay! ¡No! No quise ir a salvar La que tiene poca vida Bueno, no importa Ya la salvaron Ahora no se olviden de mí Por favor Y a mí me lleva la otra Oye, ya dime Que me odias Andrés y tú Que por cierto Me estoy fijando En que Hay dos personas Que no sé Si están dejando El tiempo necesario O sea Es como que siento Que hay dos personas Que han entrado Hace No tanto O sea Yo sé Que hay alguien Que entró el otro día Y no jugó Pero ahora que lo miro No sé si había dejado Ya el tiempo No lo sé La verdad Estoy un poco complicada Yo con eso ¡Ay! ¡No! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Lina, Crystal Crystal, Lina Y de ahí no sales Vale Pues no se llega A salvarla ¡Qué mala pata! Pero es que siempre Nos está capturando A las dos mismas ¡Madre mía! Vale Por lo menos Aquí no tenemos Los dos ordenadores Pegados Esa es una suerte Y aquí ¡Uy! ¿Dónde van a estar Los ordenadores? No, pues ya me quedé aquí Ya me quedé aquí Me voy a ir Para el otro lado Corriendo A ver si escapo loca De milagro Y puedo meter ¡Bien! 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 ¡Qué golpe fantasma! Si me había ido Hace cuatro horas ¡Madre mía! Vale Voy a intentar Ir a cualquier lugar Literal Dos ordenadores Nos quedan Y yo no tengo Ni idea De los que hemos hackeado Y los que no Hasta este punto ya Este sí Aquí había ¿Verdad? Vale Aquí también ¡Ostras! ¿En serio? Tío Me huele Me escucha O me algo Porque no entiendo Tengo a la bestia detrás Todo el santo rato Madre mía No Si me va a dar de nuevo Había alguien ahí Va a aparecer A ver a alguien ¡Oh Dios mío! Vale Cierro puerta Y vuelvo a ir A algún lugar Vale Está ahí Aquí decíamos Es que no hay No hay ordenador Aquí Sí Vale ¡Queda uno solo! Pues debe estar Entre el laberinto Y la casa esta ¿Verdad? Porque ya no quedan Más lugares Que revisar Mira Si está saliendo de ahí Es porque ahí está La bestia De una ¡Ay! Espérate En el tejado No he ido El tejado No lo he revisado Creo A lo mejor está ahí He estado en el tejado En algún momento Creo que no he llegado A subir del todo ¿Dónde está? Para allá Vale Voy a ir Pero mientras Quiero Vale Está hackeado Quiero pasar Por este lugar Y Vamos a ver Si llegamos No está en el laberinto Está en la casa Vale Voy a ir desde aquí Que tenemos acceso directo No tenemos que pasar Por más puertas Ni nada Vale He llegado He llegado He llegado Yo quiero ver Sobre todo Uy Pues no está Muy avanzado Que digamos Vale Yo me voy Vamos a ver Si ella se queda ahí Ostras La ha dado La ha dado Eh ¡No! ¡Venga! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué mal me cae Esta bestia! No le basta Con lo que consigue Sino que va Constantemente Golpeando A todo el mundo Déjame en paso Un poco Solo Estoy a punto De morir Yo No Y encima Viene por este lado Y me llevará A la cápsula No Bueno Menos mal Digo Me llevará A la cápsula Aquella del demonio Que a lo mejor Me hubiese escapado A todo eso Ostras Llega a salvarla ¿Qué está haciendo Manu Que no la salva? Guau Pues yo ya estoy muerta No sé ¿Qué ha hecho Manu? Si la bestia Estaba aquí conmigo Yo no sé ¿Dónde estaba Manu? Que no la salva Pero Manu Manu Que la tienes delante ¿Por qué no ha ido a salvarla? O sea ¿Y dónde estaba la otra persona? Espérate ¿Dónde estaba la otra persona Me ha encapsulado Si no era ahí? Ah no Ahora me he perdido Yo Para mí que estaba ahí No sé No he entendido Lo que acaba de ocurrir Sinceramente Ha sido como que Muy raro La bestia Obviamente Como bien dijimos Es nivel casi 800 O sea Le quedará Nada y menos Sabe jugar Muy bien Aparte Si que es verdad Que cada vez que ha encapsulado A alguien Independientemente De que estuviésemos cerca O no No se ha movido Demasiado Digámoslo De alguna manera Siempre está Como que por ahí Luego si que es verdad Que llegábamos el resto Y ya si que no se iba a mover Porque no iba a dar Pero Ay que nervioso Me pone eso Y golpea uno Y golpea otro Y golpea el otro Y no podemos hacer nada Y me estreso Pero bueno Lo ha jugado bien Ha ganado la partida Ha habido algo raro al final Que no he comprendido Pero porque no lo estaba viendo Entonces Pues no pasa nada Obviamente Porque seguramente sea por eso Pero Ya está Suficiente Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!